Ella es Arequipeña, profesora de Historia de Descendencia Inca. Sus padres, cusqueños. Descubramos quién es. Hola. Hola, muy buenos días. Maricarme Marín, señor Ricardo Morán y señor Fernando Armas. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan a la hermosa y bella ciudad de Arequipa. Muchas gracias. ¿Tu nombre es? Erika Yungure. Soy historiadora de profesión. Actualmente me desempeño como docente en academias preuniversitarias o institutos superiores. He nacido en Arequipa y mis padres son de Cusco. Desde muy niña siempre yo me he criado con mi abuela, motivo por el cual he tenido que aprender a hablar el quechua a la fuerza. Con mi papá tenemos un pequeño grupo de música netamente cusqueña, donde interpretamos temas solo en quechua y algunos en castellano. Caramba, qué lindo. Eres una docente. Y están seguramente tus alumnos en estos momentos viéndote. Espero que sí. Es que nadie sabe que he venido. Ese es el problema. Bueno, pero ahora estás acá frente a todo el Perú a mostrar tu arte, tu talento. ¿Y ese chalequito es porque el personaje usa también ese elemento? No, más o menos. El personaje tiene un estilo andino. Entonces he tratado de alguna manera de igualarlo o de imitarlo. ¿Algún detalle? Claro, algún detalle. Muy bien, Erika. Te vamos a escuchar. Pero no sé, no sé si puedan adivinar en todo caso quién soy yo. Adivinar, la verdad que yo te veo así. Parece que los dos, Ricardo Morán y Maricarra Marilla tienen idea. Acabamos de hacer una apuesta. A ver. Yo te veo, yo tengo mi personaje. Tú también tienes tu personaje. Sí. A ver, dile tu primer. Magali Solier. Sí. Me debes cinco soles, Maricarra Marilla. Dos cincuenta para mí, por favor. Muy bien. Nos repartimos a la salida. Ya. Magali Solier, ¿estás ahí? Bueno, en realidad dicen que me parezco a ella, pero yo creo que ella se parece a mí. Muy buena actitud. Porque yo soy mayor que ella. Ella tiene veinticinco, yo tengo veintiséis. ¿Has visto la película La teta asustada? Sí. Y para anécdota algo pequeño. El día de la estrenada de La teta asustada, yo salí normal, ¿no? Y todo el mundo me seguía. ¿Ah, sí? Yo dije, pero Magali, Magali, yo ni caso. Pero, y se me acercaron un autógrafo. Yo le digo, sí, Magali, la teta asustada. Y, bah, y me quedé. Ya se imaginarán. Es mi imagen. Y desde ahí, en mi trabajo, en mi casa, mis amigos. Siempre te dicen Magali Solier. No, fuera bueno, me dicen teta asustada. Lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto. Pero es por el personaje. Es por el personaje. Ahora sí, te vamos a escuchar. Te pido, Erika, nada más que te pongas un poco más al centro. Te has ido, cuando nos has contado tu historia, te has ido yendo y te has salido de la luz. Es que la verdad es que estoy muy nerviosa. Tranquila, no pasa nada. Un pasito adelante, por favor. Ahí está. Y te queremos escuchar cantar. Tampo, bambiño, magtatas. Ya war, mahyu, apaskan. Tampo, bambiño, magtatas. Ya war, mahyu, apaskan. Tinggi, chileang, nyas, tuy, tuskan. Kena, chileang, nyas, tuy, tuskan. Charangu, nyas, tuy, tuskan. Berrete, nyas, tuy, tuskan. Güifalita, y güifala. Güifala, güifa, güifala. Güifala, lala, y güifala. Güifalita, y güifala. Güifala, muna, kuskampas, nyari. Güakay, nyas, wakasyam. Güailo, kuskampas, nyari. Yaki, nyas, yaki, siam. Erika, me parece a mí muy positiva tu imitación, no solamente por el parecido físico, sino también por el buen canto y también la interpretación. Me gusta, a mí me encanta. Yo voy a decir que sí. Gracias. A mí también me ha gustado mucho. Tienes una voz muy dulce. Te pareces físicamente también. Hay que bajar de repente por ahí unos kilitos para que te parezcas mucho más el personaje que, bueno, Magali, pues es muy delgadita. Es belta y delgada. Es belta, linda. Y a mí también me ha gustado. Así que yo también te digo que sí. Gracias. Recuerda que este es un programa de imitación, entonces necesitamos que te parezcas aún más físicamente. Ya tienes un aire, pero lo que necesitamos es que adquieras esa esbeltez, esa finura que tiene ella y a la hora de cantar sus mismos gestos. Me parece que su registro es un poquito más alto que el tuyo, pero aún así me gusta mucho lo que has hecho y yo también te doy mi voto para la siguiente ronda. Gracias. Bienvenida a la siguiente ronda de Yo Soy 2013. Gracias. Muchas gracias.